Se dictamina la Fiscalía, solicitó un homicidio especialmente agravado y genéricamente agravado también por alevosía de un joven de 22 años. ¿Única persona que participó en este hecho? Sí, por lo que tenemos probado hasta ahora, la única persona que participó del hecho. Las razones son que el victimario tenía una relación íntima con la víctima y surgió en esa relación una situación de acoso de parte del fallecido que terminó provocando la decisión de darle muerte. ¿Se pudo ubicar el arma con él? Sí, se ubicó el arma hace unas pocas horas en el lugar donde el propio indagado le dijo a la policía que la había tirado. No estaba en el lugar del... Después de su detención colaboró con toda la investigación. ¿Mostró arrepentimiento la persona? Sí, mostró arrepentimiento, lloró en varias oportunidades en la audiencia. ¿Cómo impacta este hecho teniendo en cuenta la hazaña, por lo menos de los datos que se pudieron conocer, con que fue última la víctima? Yo le diría que impacta como toda muerte, que siempre es injusta, jamás. Se justifica un homicidio y la hazaña a la que usted hace referencia probablemente es parte del motivo por el cual se le dio muerte. No había relación de antecedentes de querer eliminar ni nada. Si bien hay una premeditación en esa noche, una organización de llevar el arma, venía ya con una situación de acoso. Pero bueno, también había un consentimiento del indagado hacia esas relaciones. Por eso consideramos igual que se daba el elemento culpabilidad como para solicitar el procesamiento que solicitamos. Se fue trabajando desde el martes de mañana temprano, cuando nos constituimos en la cena del hecho, se fue trabajando hasta anoche en que fue detenido. Él estaba en su pueblo con sus amigos y luego del hallazgo de las ropas el jueves a la noche, ahí sí sintió temor, intentó quitarse la vida incluso y fue encontrado ayer por la policía. ¿Eran de él las prendas definitivamente? Las prendas que también he encontrado eran de él, sí.